Pago la comunión del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, amados, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. No eres, apobreceros de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delentes más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negan la eficacia de ellas. A esto evita, porque de esto son los que se meten en la casa y llevan cautiva a las cubarcillas cargadas de pecado, arrastrando por diversidad, concupiscencia. Amén. Padre, gracias. Gloria a la oración del ministro, pues, más delicado, nos sentimos a cada destino por estar en esta casa. Dios le bendiga. Amén. La presencia se vio en la vida. Amén. Dios bendiga a los amigos. Amén. Cuando yo termine de predicar, quiero orar por ustedes. Amén. Usted me da el honor y el predicar de poder orar por usted. Tranquilo, no sea muy extenso. Iré hasta donde yo me quede. Gloria a la iglesia. Amén. El camarón, la cooperfanes, usted sabe bien que yo me muero. Para que no se entulgue. Amén. Estoy un poco afectado. Tengo un dolor de cabeza bien fuerte. Por causa de que no he dormido. Se va en el hombro de Dios. Amén. Y no puedo decir que es un espíritu. No es un espíritu. Es falta de sueño. Amén. Yo voy a hermano en ese. Dios. No puedo decir. Es falta de sueño. De no dormir, porque pasé a la noche en el avión Concrera. Y en la mañana no pude dormir porque mi cuñada, amén, está afectando a esa luz por un accidente con un vehículo de frente a ella. Y por la misericordia no está viva. Y ha sido un poco difícil. O sea, aquí falta de sueño. No es viva. Y más sueños acumulados. Empieza con los nobles. Pero gloria a Dios. Quiero ponerle como tema, cuidado. Cuidado. ¿Cuál es el tema? Cuidado. Cuidado. Y al aire, cuidado. Cuidado. ¿Dile, pe? Pe. Cuidado. 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 Aquí está hablando. Aguas. Padre. Padre Dios. Padre Dios. Padre Dios. Padre Dios. Son los delito. Padre Dios. Siente en tu voluntad. Gracias, Señor. Aún tal cambio. Gracias, Señor. Hay alguien que estaba predicando, estaba hablando acerca de Dios raro. ¿Qué conocen al raro? Hay Dios extraño, que cuando tú no lo mereces, Él se hace presente. Cuando tú no lo buscas, Él te está buscando. Llama, cuando tú no lo llamas, Él está. ¡Chando aquí, hija! El raro, el extraño, el que te dice quita el calzado de estos pies. El raro, el que no, alguna vez el hombre no te dice muchas cosas. Él te dice algo, él te dice sal de tu tierra y de tu parentera. Sí, es irte, pavote más solamente, a la tierra que te encontraré. Abraham no vio la tierra, era a donde yo te voy. ¡Chau! Gracias, yo quiero estar tranquilo, él no me deja. ¡El Dios raro! Que te dice cásate con la que tú y tú mentes nunca pensaste casarte. Y de la linda te sale José, pero de la fe, ¿te sale quién? ¡Dios mío! ¡Una! ¡Una llamada! Porque una cosa es lo que tú quieres, y otra cosa es lo que Dios quiere para ti. ¡Cuidado! ¡Es raro! Que te dice que te ponga y te quita. ¡Es raro! Por eso hay gente que adicta muchos dioses, pero no se han encontrado con un raro. ¡Es raro no tener que hacer lo que tú quieras! ¡Chau! ¡El Dios extraño! ¡Es raro! ¡Pauta! Que tú de repente te gusta algo y viene y dice a mí no me gusta. ¡Chau! ¡Es raro que te pide Isaac! ¡Es raro que te dice despídelos, despídelos, ahí va! ¡Es raro, es raro, el extraño! ¡Aquí va! Hay alguien que tiene que encontrarse con el extraño, porque el que se encuentra con el Dios raro, Amá será igual. El que se encuentra con el Dios extraño, Amá continuará siempre igual. El chismoso, el chismoso, el que no se ha encontrado con el raro. ¡Aquí va! ¡Aleluya! Todo el que se encuentra con el raro. ¡Gracias, señor! ¡Gloria! ¡Aquí va! Tiene problemas con matrimonio porque no te ha encontrado con el raro. Tu esposa sigue cacatúa porque no te ha encontrado con el raro. Todo el que se encuentra con él nunca se ha encontrado igual. Pablo era Pablo cuando... Era Saulo cuando se encontró con él. ¡Es raro! Caminaba a actuar como él quería. Cuando se encontró con él ya caminaba diferente, ¿verdad? No me digas que te encontraste con Dios y sigue criticando. Te encontraste con otro, pero no con Dios. No me digas que te encontraste con Dios. ¡Aquí va! Y sigue robándote lo de Dios. No te encontraste con Dios, Amá. No me digas que te encontraste con Dios y no puede adorar si te quitan las aguas. Amá. El que conoce al Dios raro no hay que sacudir en la mano. El que conoce al Dios raro no hay que ver demonios para ellos sentir a Dios. El que conoce a Dios raro ha bajado nativa. ¡Adora a Dios! ¡Muchas gracias a la gloria! Y le apresenta al raro. ¿Qué es el raro? Y alba adora. El raro que te eriza los pelos. El raro que te agarra por la que deja y te suspende los aires. El raro que te dice que estaba buscando a alguien que me hice creyente y no lo encontré. El que en ti. El raro jamás. El raro que te pone a hablar en otra lengua y te permite interpretarla. El raro que te abre los cielos y te lo cierra cuando quieres. El raro que te da gloria avanzando aquí va. El raro que te da honra. El raro que abres puertas y cierras puertas. El raro que dice yo soy el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. El raro que te llamó. Y por el raro que te sirve aquí. El que no se partía con cansarse. El que no le teme a nadie. El que no necesita nadie. Y se atreve a buscar a nadie. ¿Qué es el más raro? Raro. Porque con la misma mano que hizo que él metiera la mano en su seno. Lo sacó. Y hizo que él volviera y metiera la mano. ¡Los míos! ¡Lloria! 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 Es que Dios está atapudo. ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Es que Dios se está encontrando con el raro. El raro dijo, pero yo conozco a alguien. Voy a dar tu tanto. Dios no iba a llamar al hermano de Moisés. ¡No! 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 Dios no iba a llamar a Rondo para que caminara con Moisés. ¡Adiós! Chama. Fue por causa de que Moisés no podía hacer su trabajo. Yo tuve que mandar a otro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adaquipa! ¡No sé su que está aquí! Hay gente que están caminando en dimensión por tu culpa. ¡Ay! 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 ¡Quinio! 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 ¡No, no! Saba, no me dejan los ángeles de esta noche Siento el poder de Dios sobremista Haba santa, hay gente que anda con una gloria que no es de ellos hay gente que anda con una vestidura que no es de ellos que es alguien que está sentado que no hizo lo que tenía que hacer yo no sé si hay alguien que está aquí hay gente que está en las redes que no deberían estar hay gente que está predicando que no deberían predicar porque las glorias que portan no son de ellos tienen glorias que no que no pelearon tienen glorias que no buscaron ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dale para allá! ¡Aaron nunca se conectó! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aaron nunca tuvo misión! ¡Dios mío! ¡Aaron nunca tuvo encuentro! ¡No tuvo la circuncisión íntima! ¡Dios mío! ¡Aaron no conoció al Eterno! ¡Dios mío! ¡Anda aquí va! ¡Dios mío! ¡Aaron nunca tuvo la circuncisión íntima! ¡Dios mío! ¡Aaron nunca tuvo suyo! ¡Esto nos puede discutir con los Aarones! ¡ why me gusta? ¡Viva lausión! ¡iviva lausión! ¡Viva lausión! Por eso te ves que hay gente que están inventando cosas por las redes. Están hablando cosas que no tienen oportunidad para hablar. ¿De qué va a hablar? ¿Eso me ha hablado? ¿Este ha escuchado y yo bajo a hablar? Actua, actua, la pasaca. Gente hablando de cosas que pasan en Haití y nunca han ido a Haití. Gente hablando de cosas que no conocen. Los dos seguidos se jugaron. Hablando experiencia de otros, Agón podía hablar del monte sin Moisele contaba. ¿Estás hablando de ese huevo? Agón podía hablar de esencia si Moisele contaba. Agón leyó lo que Moisele describió. con tanta gente que no van a aceptar que otro le diga no, no, no yo acepto que Wester me hable de su experiencia Gloria a Dios Wester la mujer samaritana fue a Samaria y le dijo a los samaritanos yo vi un hombre ¿por qué los samaritanos no escucharon a Juan que fue allá y a su hermano que fue allá porque Juan no es de ahí voy a hablar con lo que le he visto pero no me lo he visto no van a entender ¿puedo seguir? Juan y su hermano fueron y los samaritanos no lo aceptaron y le dijeron no dile que siga adelante y ellos le dicen a Cristo por favor déjanos sacar fuego como Elías porque hay gente que quiere vivir la experiencia de otro Juan tú sacas fuego tú tienes la dimensión de Elías eso le dice yo no tengo es espíritu yo no soy de ahí en otra palabra bajar de 10 porque Jesús sabía que había una samaritana que era la que tenía que arreglar el camino hay lugares que tú y yo no vamos a poder llegar pero la samaritana sí hay lugares que es para el que no califica hay lugares que no califican la samaritana no andaba con clima porque hizo más cosas ¡ay! 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 los discípulos cambiaron una nación pero la samaritana cambió la nación completa yo quiero hablar con gente que no están en afiche pero el señor no lo conocen ¡ay! ¡ay! si no estoy entrando a la peli que estoy dame un saludo ¡ay! ¡sigue saludando! ¡amígame! ¡sigue saludando! ¡sigue saludando! ¡sigue saludando! ¡sigue saludando! yo te ponía en manetecia ¡ay! yo estoy preparando de papeles para que tú vayas y perecente el seguro para cuando arranque no te puedo no te puedo no te puedo empezar a intentar y a cortar sin antes a realizar el nivel espiritual que tú tienes para que puedas soportar la operación si tú himoglobina ¡ay! si tú tienes problemas con el glóbulo rojo o tienes anemia yo no te puedo descender lo que traje porque lo que traje es un panamérico ¡sab! ¡es la sangre! 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 ese grupo de personas que en la iglesia tengan muchos cuerpos y barrios pero son la sorpresa de ellos la mujer samaritana no califica escúcheme, no califica pero ninguno de los discípulos tampoco calificaba para esa gente porque ellos no conocen a Juan ¿quién es Juan? ¿quién es Juan para aceptarle su palabra? pero cuando una simple mujer samaritana que todo el mundo sabe que ella es chapea chapea todo el mundo la conoce que es promiscua aunque los judíos dicen que ella estaba con otros dioses son problemas los benditos o los judíos yo creo que está aquí yo respeto su opinión por eso la opinión de ustedes aquí nos dicen que ella tenía otro dios el marido el marido el marido es marido Dios mío te quiero, te busco tu interpretación yo le entiendo, la respeto pero no la comparto ahí dice que era marido una persona me dijo no, que Osorio estaba dentro del pez que es una metáfora yo digo, bueno, yo creo que si la biblia me ha dicho que él estaba que el pez es todo de Conás yo no creería porque no hay nada imposible no, que los jugos gástricos que jugos gástricos mi cuñada anoche una quipeta le dio a alta velocidad y solamente tuvo una fractura en el brazo verdad una fractura y es para que ella entienda donde tiene que tutar Dios 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 y auto y va para Maraí porque el banco puede hablar de cambio porque nadie conoce a Juan Maraí a quien conoce es a la tipa de la samaritana cuando ella viene y dice encontré uno que dijo mi vida ¿sabe lo que le sorprende a él que están aquí los evangelios? si me siguen viendo para allá voy a dar un cabezazo que fue difícil para yo de aquí hoy yo debía estar en mi cama yo lo debía estar en un caro ferva yo vine a adorar a Dios contigo así que prentenme atención sigue saludando por lo menos sigo saludando la samaritana si era la persona correcta porque hay dos cosas que debe saber ella no podía presentarse al público porque las mujeres promiscuas no podían salir de vida a presentarse al público porque todo el público y las mujeres y todos los del barrio la miraban como una persona rara porque su forma de vestir le hacía entender que era Ramira para los hermanos que andan por ahí creyentes no era que tenían la ropa suelta no predica porque hay Ramira que no usa ropa suelta por eso algunas veces tú y yo no podemos hablar de todo el mundo tú lo sabes claro que ahí y disculpe la expresión Ramira con parda larga que le tiran por día en la uno y uno tiene que estar bloqueado para la balanza para que lo abra es mentira entonces esta muchacha no era que tenía la falda corta era que tenía un distintivo en la falda que mostraba que ella era de la vida negra entonces ella presentarse con ese atajo a esa hora no era común entonces cuando ella se está presentando la gente que está ahí se tiene que hacer algo muy grande es importante es importante para que ella se presente porque ella tiene valor para venir de los ancianos escucha a Sandra que usted está aquí ella se metió entre los andares y le digo escuché a uno abrazarla que me dijo a alguien que no se da el grito a la palabra a la palabra ay Dios mío en la iglesia se presenta con una plataforma tienen que tener cuidado Dios me habló en mi casa esto es una plataforma hay que tener cuidado cuando ella habla dice que ellos entonces van a ver a Jesús cuando lo ven los mismos que dijeron que no lo querían en la ciudad entonces no quieren que se vaya aquello que no querían saber de ti cuando el Dios no van a querer que te vayas a pasar de aquí vengo a hablar de a gente que van a sacar lo que tienen por dentro el problema es que no te conocen conocen a la que imponga pero no conocen a la que pega conocen a la que humbrosa pero no conocen a la que se levante en la madrugada no le... a la que se queja muéstrale la que está profunda hay gente que no deben saber quién tú eres oculta no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo yo no sé si tú me entendió pero son raros tú estás diciendo hay gente que no deben saber quién eres tú es más no deben verte riendo porque para tu risa debe ser un privilegio para la gente por eso hay gente que no te van a entender y te van a dictar de lo que sea cuando te conozcan como tú eres y van a empezar a hablar de ti porque le dicen privilegio que ellos no se merecían se fueron se fueron hay gente que se sienten en el incómodo y tú también sí pero con la gente íntima por eso Jesús no se podía desnudar delante de... ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? Jesús no se podía desnudar delante de Jura no se podía desnudar delante de Tomás déjanos llamar ¿por qué? abran día porque si Cristo se transfigura gente que no tiene el honor y el privilegio de él la manifestación yo sé que por eso no trate de explicar y a lo que no se lo explique que a lo que no lo va a entender no se lo explique a Jura él no va a cambiar no se lo explique a Tomás siempre tiene que dudar el trabajo de Tomás es dudar no explique a Tomás porque lo que tú sientes no se explica alegría comprimame hay que verlo hay que verlo hay que verlo por eso Jesús no piso aplicárselo a los discípulos ¿quién él es? que hizo demostrárselo a los tres no pese a un verso donde Pedro le dice a los demás que estaban al bajo mire yo vi a Jesús en una transfigura no 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 tú no ibas a entender cómo así no porque hay cosas que ya Dios te lo dio déjate de estar de bocón ay 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 de bocón todo lo que debe decir para la tele para jugarse dos trelais hay un grupo de tipos que están abajo que están esperando que tú digas algo para ellos poder sonar porque no tienen sonido propio y necesitan que tú digas son bocinas son bocinas yo voy a hacer un evento para que el niño para que el niño desatemos el dúo no lo desatemos el dúo no lo desatemos el dúo adiós gloria a Dios ¿quién te dijo a ti que el libro de los hechos ya se acabó? no se ha acabado lo que pasa es que el libro de los hechos no acabó tú terminaste de escribir es que no hay nadie que quiere escribir el libro de los hechos sigue es que la iglesia sigue aquí aquí va no son los hechos de los apóstoles son los hechos de Dios en la tierra son los hechos de la iglesia yo necesito que la continuación digan un hombre llamando José Heredia yo necesito que en mi tumba no pongan un bendito yo quiero un monumento ahí que cuando mis hijos pasen que mis nietos digan ve aquí el hombre con su historia que pasó de una generación a un hombre y no se le dio que la gente pueda recibir un hombre que va a ser paralítico que va a ser fuerte yo no sé si tú estás aquí yo no te voy a cansar te doy algo dentro de mí y yo lo voy a manifestar tú eres la próxima tú eres el próximo la próxima Caterin Furman está aquí el próximo Sábog está aquí la María Culturente está aquí vamos provoca tu gloria vamos provoca tu victoria vamos provoca que tu nombre se escuche yo estoy aguantando procesos de balde aguantando poche de balde aguantando guerra de balde aguantando chile de balde I'm sorry que mi se va a conocer en Maryland que mi se va a conocer en Washington que mi se va a conocer en África que mi se va a conocer en Pundaria que mi se va a conocer en Alemania que mi se va a conocer se dirá que es un viejo a mí nadie me cuente no quiero historia de nadie solamente muéstrame el camino y por ahí caminar no puedo vivir de experiencia de otro y el problema de la licencia es que estamos haciendo cuentos que Pedro hizo ya Pedro pasó ya pasó ya pasó y tú dime cuáles son tus asangas la tuya porque tú sabes demasiado tú no te sabes de carabinerada lo que morada tú no te sabes todos los textos la tilde ¿qué te ha funcionado? ¿te funciona? todo lo que tú sabes ¿qué tú has hecho con eso? oye yo sé cómo se hacen los milagros tú no que eres un teólogo eres una persona que hace teoría pero no tiene práctica y la gente de la teoría necesita a nadie usted dile y mandué tú quieres conocer los milagros bótate en el carro que te llevo sí wow, aleluya evidencia no me hable de un cristo muerto no me hable de una historia pasada no me hable de teoría háblame de práctica yo en estos días estoy loco loco yo le dije al señor dime dónde tú te mudaste dónde te fuiste me quiero darte un daño porque todo el mundo está diciendo lo que hacía ¿qué? mi alma buena y los otros días tengo una concentración digo dime qué hago y él me dice vuelve a este loco quiero ver a mi muchachito de antes le dije pues entonces yo quiero ver a mi Dios de antes y él me dice yo sigo siempre muévete muévete no te voy a dar un dilema una cosa Dios no necesita hacer nada ya lo hizo él está esperando ¿qué tú vas a hacer? ¿qué más tú quieres que le haga? ¿qué más? ¡seba! ¡me está entendiendo por favor me está entendiendo ¿qué más Dios tiene que hacer? ¡ya murió en la cruz! ¿qué más tienes que hacer? ¡ya me está entendiendo por favor! ¿sabes qué más tienes que hacer? ¡qué más tienes que hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Morquita! ¿Tú no eres queñándome? Mi alma ahora. ¿Y qué santo tú estás esperando? Mi alma. ¡Es que a mí! ¡Ah! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! Venante está esperando que los que te están persiguiendo te maten. ¡Ay! ¡A la comida! ¡A la comida de mi alma! Porque nada tú estás esperando eso. ¿Eso es lo que tú estás esperando? ¿Estás buscando un testimonio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué es lo que tú estás esperando? No te sientes bien. Sigues intentando hacerte creer que tú no estás viendo. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Fuego de 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 Dios! Pensando en tu mente finita Que tú tienes tiempo Terrible Qué camisola Qué cacona Qué cacona Qué cacona Qué cacona Qué cacona Qué cacona Aleluya La llamadora No sé ¿Cuál es el asunto? Ya Dios lo hizo Santo Entonces tú dirías Hermano ¿Qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios va a hacer el qué? Ay Ay Dios mío Gloria Gloria Dios mío Qué bien No me había vindo ¿Cuál? Hay dos tres ¿Qué tú usan? ¿Dentrado? No Es una falacia Eso va a utilizar La psique de la gente Que viene un alivamiento De camisola Aleluya ¿Cuál? En hecho Capítulo 2 Sucedió Usted lo que tiene Es que echar manos De ese alivamiento Hay que Vengarse así Eso sí Aleluya Ahí está el poco Problemista Negarse a sentir ¿Por qué es muy fácil Tú negarte Pajo la ley De los hombres Pero yo te digo una cosa Todo lo que esté Establecido aquí Le queda corto A lo que Dios De este hermano 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 Muy fuerte Ahora ya Hermano Nosotros como patrón Lo que hacemos Es tratar De este hermano No hagas esto Tú sabes Tú no es sensible Porque uno es humano Uno trata de decir Hermano Mira Tienes que cuando Siente así Está bien Si uno piensa Hacerlo así Hacerlo así ¿Tú sabes? Y Dios te lo acepta ¿Por qué hubiera muchas cosas Que Dios se le aceptó A hoy Señor no estaba de acuerdo Como la carta La carta Dios no estaba de acuerdo Pero eso lo aceptó ¿Por qué eso lo aceptó? Porque Dios es un Dios Que conoce las épocas Si no la acepta Pudiera morir Toda esa gente Predícalo La gente no tiene que entender eso Hay cosas que son de época Y Dios lo permitió Dios permitió Que Pablo Hablara de los esclavos Cuando Dios no estaba de acuerdo Que hubieran esclavos Pero Dios tenía que permitir Porque la época era así Pero esto es una conversación Que no creo que todo el mundo Dejara en la página Hay muchas cosas Que si uno empieza a hablar Del mío raro Vamos a pasar la noche Entonces ¿Cuál es el problema? Ya para no ser negavosos ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque el enemigo Nos está haciendo creer Que viene otra cosa nueva Y hay predicadores Que no saben Sea por ignorancia Usted lo oye diciendo Viene algo Viene un vino ¿Cuál vino viene? ¿Ya el vino se sirvió en la boda? Sí ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Ese vino se sirvió ya ¡Amén! No viene otro El vino bueno Ya está vigente ¡Ay, Dios mío! El problema es que la gente Le gusta el vino malo Si no estás atando Y estás esperando un vino No, no, no No hay otro vino La fuerza ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Altadores de vino Pero escuchen esto Mis hermanos El apóstol Pablo Le habla a la gente A Timoteo Y quiere que Timoteo Se enfoque Porque hay un desenfoque Dentro del pueblo de Dios Muy fuerte Todo el mundo está buscando Lo suyo Vamos a dejarnos eso Vamos a dejarnos eso Yo amo a Dios No, tú estás buscando un novio Y por eso estás buscando a Dios Que es un carro Por eso estás buscando a Dios ¡Ay, Dios mío! Eres tu casa Por eso estás buscando a Dios Cuando tú consigues tu casa Y consigues tu carro Te vas a quedar tranquila Porque cuando tú no tenías trabajo Estabas metida con Dios Me tenías un trabajo Y se te olvidó Dios A la verdad es que es mío O sea, no me vengas a mí Que tú no amas Tú amas tu beneficio ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por eso escutemos, caray Escuche esto Por el beneficio La gente divide en iglesia ¡Ay, Dios mío! Por el beneficio La gente construye Su propio movimiento ¡Ay, Dios mío! Por el beneficio La gente ha construido Su propia forma Su fuente de ingreso ¡Ay, Dios mío! Y cada quien jalando Por su lado ¿Por qué? Porque esa es la característica De los hombres De los últimos tiempos Y el que habla la verdad Es el ángel de verde En este sistema ¡Ay, Dios mío! Y hay gente que dice Dios lo divide ¡Ajá! ¿Que Dios lo qué? Por eso es decir ¿Están predicando de los dios? Por eso es maravilloso ¡Aleluya! Dios separó Los cabros de las ovejas Dios hizo que se fuera Este muchacho Del nado de Abraham ¡Ay, Dios mío! O sea, que Dios lo divide Pablo y fulano Dieron que saca Saca a Mimael Sí, sí, sí Porque el tipo No quería caminar Por los últimos Saca a Mimael De aquí No, Dios lo divide ¿Cómo que no? Los chismosos Para afuera ¡Santo! Lo dejo en mí Para afuera ¡Fuego! ¡Wow! Los desobedientes Los desobedientes Para afuera ¡Sácalo de la nube! De que tú no puedes conectar No puedes conectar Un árbol que da fruto ¡Ay, ay, ay! ¡No puede! ¡Dale con todo! ¿Está entendiendo? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo ¡Ten cuidado! Pero no viene en el capítulo 3 Nada más No Él viene en el capítulo 4 De la primera carta Hablando con él ¡Me gusta! Y hay una palabra que me gusta Pablo dice a Timoteo Mira Yo hijo de hijo mío Con la fe Uno te rogué Que te quedan Estando algo ¿Verdad? Le digo Mira Yo quiero Que tú entiendas algo Y es que tu mamá Vamos con él Se aprendió De su mamá Su mamá Como se quedaba Contigo en casa Te enseñó Y como tú te quedabas Con tu abuela Amén Y tu mamá Tu abuela te puso la zapata Y tu mamá te afirmó Pero yo te edifiqué A él le hiciera la zapata Su abuela Porque hay gente que quiere Llegar todo Pero no quiere Llegar gloria Llegar 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 Sífilis Pero no heredan Candela Chifa Hueco Llegar Todos quieren heredar Pero no heren a gloria Un cielo Unami Porque si tú Viste una familia A nombre que vive Que volvió el clima Que tiene que ir Y decirle señor ¿Pero qué pasa? Y la jovena Porque está lo que guardaba Llegar de aquí Abre la boca Si muere ¡Ale! 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 ¿Puedo hablar? ¡Feliz! ¿Puedo hablar? ¡Fluye! Hay gente que están pobres Porque quieren Sí ¡Ah! Hay gente que hay unción Que están peleando Tocando una unción Que ya tienen ¡Sí! ¡Ya! 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 ¿Me están entendiendo? ¡Ya! 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 ¿Cuántos tuvieron Un familiar Que fue cristiano En otra época? ¡No! ¡No! Que murió Escrito ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Sí! ¡Casi todo el mundo Tiene un familiar Que fue cristiano ¡Sí! 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 Hay que entrar a mi abuela ¡Alapa! Y usted no se pregunta Pastor Cúter Me está diciendo Este hombre Llamado Moisés Entra A un lugar Donde Dios le dice Quita el calzón De tus pies Y después le dice Yo soy el Dios De tu O sea Esta opción No es tuya ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo dijo yo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Fue porque yo hablé con Abraham ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí! Y lo que yo le dije a Abraham Se quedó en Isaac ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Lo arrebató eso! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Pero te ves en el aire todavía Y te necesito! ¡Ahora! 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 Hay una unción que te está buscando ¡Ahora! 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 Crea un barco para que cuando tus hijos crezcan, puedan ir a cerender, darle la clave. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Fue a Fucada, donde él me dice, le digo, mira mi esposo. Porque como mis hijos no pueden reclamar, reclamo yo porque yo soy mi esposo. Ella fue a reclamar, a Eliseo ya nos va a pedir. Por eso Eliseo no puede pegarse. Porque es que ya eso estaba... Voy a hablar en otro idiota. El banco Ademmín no le iba a prestar porque ella no tenía quien. Ella no tenía alante y ya ella le vía. Ella le vía a todos los bancos, todo el mundo le cerró la puerta. Pero ella se acordó que en el cielo hay un banco donde la vi, el río. Ella mató por rojo. Ella se va. Y ella le dijo, mi marido trabajó en esta empresa. Él murió trabajando. Él murió trabajando. Sí. Andaba con él. Dónde está mi liquidación? ¡De la hora! Dónde está? ¡De la idea! Dónde está mi pensión? ¡Dale! 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 ¿Dale! ¿Dale? ¡Dale! 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 4 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10 10 11 10 11 12 12 14 12 13 15 15 declara de que tú tienes en casa y ella dijo no solamente una vasijita no ataque al hermano que es lo que tiene una vasija deja un tiempo no es que fulano no se mueve mucho es lo que tiene una vasija tú lo que tienes que declarar una palabra sobre él ofréndale varias vasijas ve muchas vasijas muchas porque aquí está el asunto porque ella va a vivir de porfisa ¿se lo dijo? vende una parte paga y con lo que queda vive vive tú y tú sí con camión todavía está viviendo hay acercas todavía hay acercas todavía esas deudas no se mueven a esta hija hay acercas todavía ¿cuánto que acercas tuvo que tener esa mujer para vivir? si sus hijos tenían 17 vamos a poner 15 los hijos tenían que vivir de todo eso si ella moría tenía que haber acercas todavía para que los niños para que los niños pudieran vivir pero ¿qué produjo el aceite? obediencia y encierro el problema que está huésped huésped el problema es tuyo mire y de la mayoría de nosotros no nos vamos a sacar es que ya llegamos llegamos donde pretendíamos llegar y ya no nos enterramos vivíamos encerrados casi nadie nos ve y ahora estamos calle arriba y calle abajo porque ya llegaste te casaste ya llegaste era el que tú querías llegar llegaste ya no era famoso tú querías ya lo eres ya llegaste ¿qué quiere abogar? ya no está dormiendo con la perrita ya llegaste ya no nos unimos aquí más estamos ahorrando pero no nos han pagado papá ántala aquí para la casa ¿pa' tú que me estás diciendo que tú apretabas con la perrita a pasarte a vivir en el piso y te amando a Dios ahora estás comprado nada más que el piso no es lo mismo ya llegaste ahora estás con elisa ya llegaste lo que le quiero decir es que nosotros pretendemos llegar se lo digo por experiencia yo te digo un tiempo de una ociosidad que un día tuve que pararme meterme al baño en mi casa cerrar la puerta despierta y hacerme así despierta no seré lo que te pasa a ti y me miraba en el espejo si dime ¿qué es lo que te pasa a ti? la lucha que te dio pataqui si tú te descuidas ¿para dónde tú crees tú? la guerra que tú premiaste lo fue tu perio cuando el campeón está arriba y tiene la baja tiene la peligro porque todo el mundo te quiere quitar la baja cuida tu baja todo el mundo está entrenando para quitarte la baja lo logró lo que antes te daban ya no te van a dar porque son muy pequeños para darte ahora es grande y dicen ya llegaste papá venga los pesos completos era peso wonder era peso pluma pero ahora tú tienes una baja de peso completo ahora no te van a dar igual por esa gente que quiere dones quiere militeres quiere talento pero no quieren crítica no quieren persecución no quieren desbacate no quieren guerra ahora la boca así muere aleluya 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 gloria 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 sal de esa vestita así sal de ese vestito y voy a dejar dos o tres cosas porque tengo una coseta así así yo no te hago el tema yo me he tomado el tema yo te voy a dejar un lado no termino de saclar yo te he saludado te he saludado te he saludado te he saludado lo que pasa es que aquí hay un espíritu que han estado cómodo y que no deberían estar en la tierra hay un espíritu que debe estar en los años hay gente que ya te han dimensionado ya hay gente que no deberían estar escuchando ni a mí necesito que te entiendes hay gente con ciertas dimensiones que no deberían estar escuchando ni a Josécito hay gente que está escuchando la eco hay gente que no dimensiones que es lo que te pasa ve a coge lo que te pertenece porque tú te estás sentando en una silla escuchando tus chistes cuando tú quieres autoridad para repartir hazme la boca si muerdas tengo formate, tengo formate ¡Déjame! 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 con el mismo cabo andala andala levantala levantala a donde se acabó el pepero alguien puede venir a mi ¿saben que también están las mujeres? venga, venga venga, venga, venga se mandaba se ría aquellos que te conocen no te conocerán se pueden oír y yo mamá mamá porque querían de tal vez matando cositas claras y enraña y tal a basado y yo hice señor y fue que a mí y fue que no fue a fulana que yo me iguala porque no fue a fulana que llamé a la santa no fue ni me iguala ¡me llamé! ¡que te llamé, te dije! ¡yo te llamé! ¡se acostó al mar! ¡se conformaron! ¡se conformaron! ¡se conformaron nada más con mover la cabeza! ¡se conformaron nada más con hablar el lenguaje! ¡se conformaron! ¡eso no fue lo que yo te mostré! ¡yo te mostré vuelco parándose! ¡yo te mostré paralítico parándose! ¡me conformaste! ¡no! ¡o que yo te mostré! ¡no! yo entiendo por qué no me dejo entrar ¡no! 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 Te conformaste, ¿tú sabes? Tú empezaste peleando con espíritus raros y extraños. Cosa que se caminaba sobre el sitio de tu casa. Tú salías de tu cuerpo, acuérdate. Acuérdate la noche en la que tú durabas orando. Acuérdate las olas que tú oras. Acuérdate que te conformaste y que te conformaste. Empezaste entonces a bajar en vez de subir. Empezaste a bajar de peso cuando debería estar peso completo. Empezaste dejando los ejercicios espirituales. Te sentaste a comer, guaypa. Papá se andaste, volviste como el I, panzú y sin visión. Se acabó el requeo, salía y veas el ejercicio de mi limpa. Vuelve a compres, vuelve al silicio. ¡Guaypa! ¿Vuelve a recitar? Sí. Acuérdate lo que tú decías que tú sí morales, sí morales. Cuando tú dices tú y yo, pero tú no estás orando. ¡Dios mío! Tú no eres así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú no eres así. Tú no eres así. Tú eres el terror de todos estos demonios. Tú no eres así. Pero una persona que anda frente a la calle, que acuérdate que tú mirabas a la gente y sabías lo que había dentro de su corazón. Acuérdate. Acuérdate el llamado profético que tú tenías por dentro. Acuérdate. Dios mío, yo siento mi corazón ardiendo. Le encanta la rayada. Aquí va. Gente que se levantaba de la madrugada y veían y le hablaban y le indeterminaban. Y le daban córdele. ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó, David? ¿Por qué tú tenés dejado? ¡Sálte el pegado y vuéltenme nuevo! ¡Aleluya! ¿Dónde tienen que estar? ¡Sálte el pegado, David! ¡Sálte el pegado! Gente que son íntimas aquí, que están probando. Sí, gente que están lentos espiritualmente. La izquierda estaba ahorita diciendo que había lentitud. Sí, hay lentitud. Es que mucha gente se está cansando sin llegar al camino. ¡Ah! ¡Dios! Hay un cansancio. ¡Ah! Y no es normal y tú lo sabes. ¿Qué? Porque tú miras así. Tú sabes quién tú eres. Tú eres la provocadora. Tú eres el provocador. Tú eres quien hace que los cambios se cambian como curadora. Tú sabes que te cambió un ambiente. ¡Ve, guapapá, chá! Tú sabes que tú eres una delincuente de tierra. Que cuando tú eres una género de lengua te transmutas a otro nivel. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que te cansaste. ¿Qué es lo que está pasando? Que pretendiste llegar. Y el problema de la gente es la ociosidad. Míreme, hay algo que Dios me mostró. ¿Y sabes quién eres? ¿Cuál? El problema de muchos de nosotros es el efecto de la victoria. ¡Dios! ¿Cuál es el efecto de la victoria? Que el que gana quiere descansar. ¡Sí! Porque se olvida que hay otra guerra. ¡Guau! ¡Guau! Porque quería descansar. ¡Sí! No quería seguir en guerra. ¡Ay! Y como lo encontré en ese lleno de la cabo. ¡Mamá! Hay guerra que no se detendía. ¡Ay, mamá! ¡Qué joven! ¡Qué joven! ¡Guau! ¡Aquí no te mataron a los caldos míos! ¡Aquí te mataron a acabar con tus enemigos! ¡Gloria! 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 ¡Ay, papá! Ten mucho cuidado. No hay tiempo para descansar. ¡No! No descanses. No pregúntale a David. ¿David se puso en el declarado? ¡Sí! ¿El día de los reyes deberían ir a la guerra? ¡Ah! No dicen los capitales, dicen los reyes. ¡Ay, mi calcio! Mandó un capitán. ¡Sí! Un general a pelear en lugar de rey. Por eso cuando el general viene ya para acá, secreta al rey que mandó a buscarle un hijo de David para ponerlo a gobernar. ¡Sí! ¡Ay! 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 Hay guerras que el pastor no puede matar a curados. ¿Quién es? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Lo va a matar a matar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuando la guerra del pastor, los nomos, que el pastor te manda y el pastor yo lo voy a decir. ¡Ay! ¿Me va a mandar a matar? ¡Ay! ¿Me va a asesinar? ¡Ya usted sabe! ¡Ya usted sabe! ¡Ay! Hay guerras que no son de líderes. ¡Ay! Hay guerras que no es de la líder de la ama. Hay guerras que son de los patrones porque si la líder de Catamar se gana esa guerra, se creerá que son miembros de ella. ¡Ay! 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 Hay mando que tú no puedes tener cuando tú eres un niño, no tienes la capacidad. ¡Sí! Por eso, David dijo, realmente en el colomito sí. ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Sí! Pero, ¿por qué entonces la vicecopierta el rey para todo el mundo? Porque Saúl le cedió a David el rey. ¡Ay! 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 ¡Ay!